El presidente de San Martín de las Flores es la construcción del techado de este espacio en el cual los niños utilizan como patio de honores y como comedor también y para el presidente es una gran satisfacción ver que estos niños que son varios en este kinder, son más de 40 niños que asisten a clases diariamente, pues van a tener un espacio digno donde puedan disfrutar de sus recreos. Efectivamente todas las obras que ha hecho el presidente Diberto Tavares están sujetas son control de calidad porque están supervisadas por la Contraloría del Estado y pues podemos comprobar de que son totalmente seguros para poder garantizar la seguridad de los menores que acuden a esta escuela. Así mismo aquí se va a rehabilitar la instalación eléctrica, ya personal de nombrado público del municipio ya estuvo aquí, ya en la próxima semana estaremos dando la siguiente visita ya para constatar que los trabajos de la electrificación del interior de la escuela, la instalación eléctrica ya va a estar al 100% y se va a comprar todo el mobiliario que van a utilizar los niños y mobiliario didáctico para que puedan tomar sus clases, como ya lo he dicho, en un espacio digno. Efectivamente, miren, definitivamente el presidente Diberto Tavares es un hombre comprometido y eso ha quedado totalmente claro. Él está muy satisfecho con la labor que ha llevado, nos ha tocado un trienio muy difícil, un gran reto para el presidente municipal, sin embargo ha tenido la capacidad y ha demostrado la interesa que tiene políticamente para salir de las complicaciones, de tantas complicaciones que hemos vivido y a pesar de las situaciones en las que hemos recibido una administración. Sin embargo, pues su propósito se ha estado cumpliendo, la mayor parte de las comunidades cuando menos un recuerdo del presidente Diberto Tavares lo van a tener. Pues ustedes saben, toda esta zona tiene problemas siempre, una alta incidencia de piquetes de alacrán, regularmente utilizamos madera de palma para hacer los techados, los espacios, las casas incluso, y pues en este caso, aquí en este jardín de niños, pues se ha sustituido ya la madera por un material que puede garantizar 30, 40 años de vida útil. Pues comentarle que se trata de ir resolviendo los problemas de raíz, a donde podemos. Agradecerle a la ciudadanía la comprensión, la paciencia, y pues aquí a los padres de familia y a nuestro amigo, el ex comisario Salvador Abraham, que siempre ha estado al pendiente de su pueblo, pues aquí tenemos ahora este compromiso prácticamente cumplido, que era el techado de esta institución, y posteriormente estaremos dándole un espacio más digno a los niños que estudian aquí, que le digo son más de 40, es una obra de impacto realmente en esta comunidad, y el presidente municipal se encuentra muy satisfecho, y se encuentra muy contento de ver que el personal que ha contratado está cumpliendo cabalmente con sus instrucciones. Gonzalo Mazón Romero, presidenta del kinder. No, sí nos visitó y vio nuestro kinder y nos está apoyando con esto, está poniendo el techo de aquí de la cauchita y nos va a poner unos juegos, nomás así nos vino y nos llegó de sorpresa. No, pues está bien, porque pues estamos recibiendo esta ayuda, porque si nosotros sí no nos hubiéramos podido lograr, sí, el techo era de cartón y se cambiaba cada vez, y ahorita ya con eso pues ya nos trabajan bien, la madera se tenía que cambiar, nos va a poner este, juegos para los niños, y nos van a dar, nos va a dar la silla de ahí, del kinder para los niños también. Ahorita no teníamos nada, pues ahorita ya cuando nos van a dar se va a ver más alegre, más bonito. San Martín de la Flora, uh, ya tiene bastante, ya no habíamos recibido apoyo, así. Pues yo desde que tuve mi niño en el kinder, tiene ya siete, tiene siete años, y todavía no sabía este apoyo. Pues ahorita se va a ver más bonito, gracias con la ayuda de la presidente. No, pues estamos agradecidos con el presidente, porque nos está ayudando ahorita, y el kinder va a ver su mejoración. Gonzalo Mazón Romero, presidenta. Hola. Voz contasi. Gracias.